Un día mi padre me puso un apodo, muy de acuerdo a mi personalidad El alacrán, si fui nombrado, porque soy bravo y no me sé ratar Soy respetado, soy de tu lado, por si fuera poco, no bien armado Traigo mi cuerno, es uno cortito, nunca me ha fallado, es mi consentido También tiene nombre, le digo Pepito, no se me despega, es mejor amigo Es el de los cuentos y los chistecitos, porque es que ya lleva a varios muertitos Soy de Acapulco, estado de guerrero, aquí está su casa si quieren llegar A ti compadrito se te echa de menos, toda tu gente muy triste se está Se nos fue un valiente, hombre de verdad, José María Chávez ya descansa en paz Ayer día el gato a mi me han ayudado, saludos a todo el comando Alacrán, al negro y al yanque, y también al momo El freno y el centauro no pueden fallar, puros compañeros que andan en el fuego Arriesgan sus vidas y no tienen miedo A esos cobardes, también traicioneros, que a mi hermano le pusieran el dedo No se me olvida, ni se olvidará, ojalá y ya te den tu libertad Sobrino Jaret, ha sabido jalar, no se les olvide, soy el alacrán Un día mi padre me puso un apodo